Música 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 Yo no estaré su vida Yo no estaré su vida Una noche en mis días Arranándome el corazón Porque me consideraste Yo me voy a dejar de verlo Y después de hacer tu cuenta Que yo soy dolor No es tu genio soportable Yo no estaré su vida Yo no estaré su vida El alma está realmente Pero me ponga algo Yo no estaré su vida Yo no estaré su vida El alma está hermosa Lo quiero Yo no tu genio soportable Yo no estaré su vida Yo no estaré su vida Y después de hacer tu cuenta Por ti Púntate menos un día para olvidar la razón Cuando yo moré yo soy feliz por otro amor Púntate menos un día para olvidar la razón En tu piel no soy tu eterno de pasión Púntate menos un día para olvidar la razón Es que me devolver que soy feliz por otro amor ¡Mecho! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 No lo siento que está contando, no lo siento que está en los brazos